Despertando los sentidos, con la conducción de Susana Milano. Quiero hablar de una marca internacional de prestigio francés, Isla y París, reconocida en el mundo, al cuidado de la piel, de maquillajes, perfumes, con esa unión de experiencia y una visión amplia y creativa, ha diseñado un enfoque específico para cada una de sus líneas de productos. Y recientemente acá en la Argentina estuvo el maquillador internacional, en una mañana muy florida, con todo el color, con una explosión. Y bueno, tengo el placer de tener en línea nada menos que a su directora general, Esther Castro Giovanni, que nos va a contar un poquito qué es esto del fito rouge. Hola Esther, ¿cómo estás? ¿Qué tal Susana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Qué placer tenerte al aire y hablar de esta marca francesa tan importante. Gracias, hermosa, sinceramente. Hola, hola. Hola, sí, hablar de esta marca que... Sí, se cortó, perdón, perdón, perdón. Se fue la voz. No, quiero que me hables de esta marca francesa que vos tanto conocés y dirigís desde hace años acá en nuestro país. Bueno, ¿qué te puedo decir de Sila? Que es la marca... Sinceramente es un placer representar Sila y París acá en Argentina. Nosotros tenemos la marca, gracias a Dios, desde el año 98 con muchísimo éxito. Y te diría que, bueno, ahora estamos con un lanzamiento súper importante de los rouge que vos has estado en nuestro evento. Sinceramente es un lanzamiento muy importante. Es una gama súper prestigiosa de 20 colores de labios, que no es solamente una barra labial, sino es una familia de colores muy novedosos. Es un producto de tratamiento. Como vos sabés que todo Sila se dedica y cuida muchísimo lo que es el tratamiento de la piel de las personas. Es una línea a base de plantas, aceites esenciales. Y bueno, ha lanzado toda una línea de rouge con diferentes tonos, beige, naranjas, rosas, rojos. Hay para todos los gustos. Y tiene todo un sistema de tratamiento de bálsamo para los labios. Que, bueno, cuando vos te aplicás el color, o las señoras se aplican el color en los labios, al ser un producto de tratamiento durante el día, hace que se vayan... Tratando los labios. Claro, tratando los labios de tal manera que se rompen unas bolillitas de hidratación y ahí da un volumen especial a la boca. Tienen todos ingredientes naturales, calmantes, a su vez también es antialérgico, no tienen fragancia, que es muy importante hoy en día. Sí, y algo importante también es la duración que tienen. La duración. Nosotros estamos hablando de una duración de, te diría, de casi 8 horas. A medida que va pasando, que van pasando las horas del día, los labios se sienten más hidratados, más humectados, que es un poco la necesidad. No son labiales los cuales te resecan los labios, como hoy por hoy quizás está muy de moda el utilizar los labios... Mate. O opacos o mates, que siempre tienen un poquito de sequedad. En este caso, son totalmente cremosos, 20 colores bellísimos, como has visto en nuestro lanzamiento. Aparte lo has probado con nuestro maquillador, con Sergio Medini. Sí, qué lujo. Aparte, qué presentación. Preciosa. Tengo que felicitar porque la convocatoria fue increíble. En un lugar, justamente, el rosedal... Es un lugar colorido. De flores, de rojos, de rosas, de beige. Sinceramente, nos ha tocado una mañana preciosa en Palermo. Sí, una paleta de colores para, como vos bien dijiste, para todas las edades y para todos los momentos. Porque había... Exacto. Todas querían probarse un labial y a todas les quedaba lindísimo las tonalidades que elegían, ¿no? Y además, lo que vos aclarás, qué bueno un labial que pueda tratarte, que te dure y con colores tan lindos, tan vivos, ¿no? Son realmente muy vivos. Los naranjas son preciosos para esta temporada. Ya estamos entrando en época de calor, primavera, verano, donde tomamos sol. Y bueno, bien vale también decir que hay que cuidarse mucho con el sol. Bueno, ahí también hicieron una presentación de este serum concentrado. Del nuevo serum, exactamente. Si leía que es una de las más de las líneas anti-edad por excelencia, te diría que número uno en lo que es la venta y el cuidado de la piel, ¿no? Es un serum concentrado de firmeza, que también, bueno, es muy importante la firmeza, el óvalo del rostro, el cuidado, el pensar la piel, el utilizar inclusive productos que tengan una protección para los rayos ultravioletas. Acá encontramos un, digamos, un nuevo producto dentro de la familia Sibleia. Es una de las líneas, te diría, más codiciadas en Sibley, ¿sí? Y bueno, estamos con este nuevo producto que es la nueva Sibleia integral antipolución concentrado para todo lo que es el óvalo del rostro. Y bueno, lo importante es que Sibleia es una marca a base de plantas, aceites esenciales, totalmente inocua y bueno, que también, bueno, estamos en las mejores perfumerías. Sí, y además tenés un equipo, tenés un equipo, un staff de profesionales, de expertas que uno puede pasar por los lugares, probar, que te asesoren, ¿no? Sí, donde, en todas las perfumerías o salones de belleza donde estamos, que lógicamente, como vos sabrás, estamos en las mejores perfumerías, como las perfumerías Rouge, el spa de la Bote, este, bueno, estamos en el interior del país también. También tenemos asesoras en todas las perfumerías donde tenemos un espacio privado donde la señora puede probar, tenemos cabinas también, donde si las señoras toman turno se les hace una hidratación de piel express o una prueba de maquillaje. O sea, realmente se prueba en la piel de las personas. Claro, es la mejor manera de conocer la marca, el producto, porque, bueno, ahí podemos testear y qué mejor que una profesional de la trayectoria de Sisley para poder ofrecernos qué usar, porque si no nos llenamos de crema, nos llenamos de labiales y... Es verdad, es verdad. Y no siempre tenemos que estar... Tener, utilizar poco y muy bueno, y no llenarnos, como vos decís, de colores o de cremas que al final ninguna nos hace el resultado o vemos el resultado que necesitamos, sino tener una buena asesora detrás del mostrador donde nos diga qué tenemos que utilizar, nos haga un reconocimiento qué tipo de piel tenemos, qué necesidad tenemos en ese momento, porque no siempre utilizar el mismo producto nos da resultado. Claro. O sea, tenemos diferentes cambios, el clima, los nervios, el estrés, las manchas en la piel, Sisley trata todos los problemas de la piel. Bueno, tienes una línea tan completa, ¿no?, que tiene para todo. Muy completa. Desde maquillaje... Muy completa, te diría, bueno, es la línea número uno de lujo en el mundo, y te diría que, bueno, ya es una línea más que reconocida, es la única marca que quedó familia en el mundo, donde todos los productos están a nivel internacional testeados, homologados por hospitales, tanto de la piel como en sus envases, las fragancias. Las fragancias también son naturales, a base de plantas, de aceites esenciales, se utilizan las mejores esencias. Bueno, sinceramente es un placer contarte esto y me encantaría, bueno, mediante tu audiencia, que las señoras pasen por las perfumerías y prueben, no solamente el nuevo labial que les va a encantar y van a querer llevarse un color de cada uno. Además el estuche, Esther, ¿qué tiene? El estuche es bellísimo, porque estamos hablando de un estuche ultra femenino y elegante. Vos sabés que tiene un baño de oro 14, un leve baño de oro 14. Un lujo sacar ese labial de... Lujosísimo, donde tiene la tapa que tiene un imán, o sea que vos lo llevas en tu cartera, no se te abre, es muy lujoso y viene con un estuche de terciopelo rojo, y a su vez también tiene todo biselado, recortado a las puntas, y grabado Cisley, que es súper, súper elegante. Viene con una... con todo un dibujo de cebra, con negro y oro, realmente es bellísimo. Bueno, vamos a invitar a todas las oyentes, a todas las mujeres, a entrar en Cisley París Argentina. Me encantaría, sí, cómo no. A seguir en las redes, tan importante hoy el tema de las redes, ahí nos vamos enterando de todas las novedades, nos enteramos dónde están, si hay alguna capacitación nueva para... cómo fue la llegada de Sergio Medini a la Argentina, que pasó por distintos lugares y pudieron conocer, nada menos que de la mano de él, estos productos. Así que, realmente, felicitarte, felicitar todo lo que haces. Gracias, gracias, Susana. No, y felicitar también a Carolina Linares por enviarnos todas las gacetillas, todos los lanzamientos, la verdad que es un placer. Es muy importante, es muy importante que ustedes estén al tanto e informadas de todos porque son la voz nuestra para sus oyentes y las señoras y señores, de acuerdo a los productos, se van enterando. Hay muy buenas profesionales en las perfumerías donde está la marca y, sinceramente, Cisley es una marca muy, pero muy completa. Se trata toda la parte de rostro, cuerpo, capilar, todo lo que es el color. El color, particularmente, es la continuidad de todo lo que es un tratamiento, que, sinceramente, no nos ocupamos que sea el color solamente, sino estamos tratando la piel, los labios, los párpados, el rostro con los maquillajes. Hoy por hoy tienen un acabado para las nuevas autofocus de las nuevas fotografías, cámaras de alta definición. O sea, es todo tan, pero tan cuidado y la piel queda tan bonita y tan tratada durante todo el día que es importantísimo que lo prueben. Bueno, no tenemos pretexto, Esther, para no estar bien, así que a pasar por las perfumerías, a conocer Cisley París y a disfrutar de toda esta ciencia, porque realmente es una ciencia. Exactamente, y que las chicas les cuenten, les cuenten un poco de dónde proviene y al probar los productos, sinceramente, se van a sentir súper placenteras. Bueno, yo te agradezco mucho y el próximo año te quiero acá en vivo en Despertando los Sentidos y me vas a contar más novedades de Cisley París porque no paran. Hay muchas novedades para el año próximo y ahora para la Navidad estamos con unas promociones hermosísimas, regalos personalizados con unas cajas lujosísimas que pueden elegir un labial, una crema, un perfume. Eligen y arman su propio obsequio. Muy, pero muy hermoso. Así que, bueno, también las esperamos por los stands a las señoras. Bueno, fue un placer y... Despertando los Sentidos Con la conducción de Susana Milano